Especialmente cuando me acuerdo de ti ¿Son vlogueros, Goye? ¿Son vlogueros? Sí ¿Qué pasa amigos del YouTube? ¿Eres Trujillo? ¿Eso es Luis? Yo soy Van Gailly Saludos, saludos a Van Gailly, estamos mamando Ya llegamos a Coburgo, después de estar en Chemnitz Hoy nos toca rockear aquí en el Bay Adam Un bar ya conocido, viejo conocido por los Hikuri Beach del Buen Karsten Empieza a las 8 el rock and roll, cover sin cobritos Ahorita la verdad no nos hemos bañado, pero esta es la siguiente misión También la vez pasada que... La vez pasada que venimos estuvo muy chido porque este fue uno de los lugares que como que motivó la vez pasada porque tocamos como dos veces, ¿no? ¡Nina! Hola Estuvo muy chido porque le gusto mucho al dueño del bar y así tocamos dos veces el mismo set y pues nada, hoy estamos como que en este trip y aparte el lugar está bien chido, ¿ya lo viste? No seas mamón Ellos ya están peleando así como... Están peleando Están peleando Están peleando Saludos a toda la clica de San Luis y ven una chidita de la picocita de acá de Europa Pues ya la decadencia amigos, ya la decadencia de cuando los traes en carretera encerrados y... y pues ya los 30, la familia, pues en fin, que les podamos decir Pero bueno, andamos acá en Alemania, en Coburgo, seguimos reportando y el palo que me da No hay nada porque siempre rompamos Y cuando vamos caminando en el barrio Los muchachos nos atrozan cuando vamos matando Con pantalón apretado Muy capetado Con chamarra negra, lentes y con un poco peinado Con actitud de empresario De un empresario Si no tienes dinero La vida Disfrutamos